www.feyyaz.com la propuesta para llegar a acercar lo que nosotros queremos, que si está dispuesta la empresa, el sindicato, el gobierno provincial, hacer un acta donde se garantice que no va a haber despido, que se tome de referencia todos los puntos del morador que ya están acordados, que se traten los temas únicamente de días caídos, pira final, pira premio, todo acuerdo que se hace es por un año, entonces tiene vigencia todo lo que se ha reglado es por un año, cuando se hace la homologación es por un año, cuál era el punto que yo me agregaba ahí, la negociación es ignorante, pero que únicamente son por tres días, eso es lo que yo tiraba, ¿por qué? ¿sabes por qué yo la tiraba? porque si ellos han venido hasta aquí, están hablando, nosotros tiramos diferentes opiniones, ¿qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que a nosotros nos va a dar una tranquilidad para decir, bueno, se puede llegar a una solución o no se puede llegar a una solución? lo de Salta, eso de día a Salta, hoy día fueron colques y fue desgacho, no creo que prospera, tampoco hay un papel como para salir y darle la tranquilidad a todo, que hay un compromiso de la autoridad de alguien directamente del gobierno para hacerse ese cargo y llevar adelante esto para que se solucione. El año pasado a mí personalmente y a todo lo que estábamos negociando, el ministro Fortuny nos ha dado una gran mano para que se solucione, de hecho, gran parte de la solución ha venido de ese lado, porque entre las partes no hay buena relación y no se va a solucione. Pero todas estas cuestiones que se hablan, no sirven si no hay algo de compromiso por escrito. Si llega a ver ese acta, si llega a ver ese acta, hasta yo me pongo delante de todos ustedes, Chango, les digo, muchacho, este acta es el compromiso. Entonces esos trabajadores que eran 10.000 en esa época, cuando se semi-mecaniza la zafra y cuando desaparecen una serie de movimientos en la echada de caña, porque antes se echaba la caña arriba del suelo, se la pelaba, se la despuntaba caña por caña, se la cordonaba y se la cargaba a hombro. Después viene la semi-mecanización a partir del año 80 y empiezan a venir manos mecánicas que cuando los trabajadores cordonaban la levantaban y ya no necesitaban el cargador, el cargador de hombro para que la tire arriba de las hojas y ya no necesitaron más el pelador de la caña porque la empezaron a quemar y se ahorraron otros movimientos de trabajo y con ellos cientos de puestos de trabajo y ya no necesitaron el despunte caña por caña para ganar mayor cantidad de sacarosa en la punta del azúcar, cuando más en la punta cortaba, más cantidad de azúcar y empezaron a permitir el despunte en conjunto, cambiaron la cuchilla por la macheta, porque son procesos que fueron economizando manos de obra y quedaron de los 10.000 quedaron 4.000 y pico y en el año 96 hasta ahora quedaron 1.600, 1.700 trabajadores o sea que esta es una fuente de trabajo que expulsa trabajadores, no es de que redistribuya las ganancias porque la riqueza de una empresa no la hace solamente el capital, eso le quiero decir a estos gronenses, gorilas que se encuentran opinando en los medios de comunicación de Orán, las ganancias de una empresa la riqueza la pone el trabajador. Y que tranquilicen a los más jóvenes, cosa de que se concientizan también del objetivo de la lucha, ¿sí? Muchachos, tranquilidad, esta mañana soportamos lo peor, no nos vamos de lleno, pensemos, pero sometemos a la votación de la mayoría. Yo creo que es la manera democrática como la misma siendo la cosa, pero también entiendan de que a veces nosotros tenemos que mirar un poquito más frío que ustedes y decir un momento. ¡No, no, 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 no! ¡Nos vemos! ¡Con guantes tiraron para allá! ¡Con guantes tiraron para allá! ¡Vamos! 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 ¡La mitad que deseen! ¡Aca! ¡La mitad que deseen! ¡La caja! ¡Vamos! ¡Aca! ¡La daverna! ¡Aca! ¡Vamos! ¡La delotas! ¡El aguas! ¡Al agua, al agua! Acá, acá están pidiendo que se filme, acá estamos viendo los balines de plomo. Acá hay balines de plomo y estamos filmándolos. Mirá, ¿con qué están tirados? Mirá allá. Ahí están, mirá. Ponen la cámara, por favor. Por dentro, están tirados, mirá. Ven, ven. Por favor, no pueden hacer eso. Estamos para ayudar a la gente, no para que agarren y nos dejen tirados allá. Por favor, que respeten. ¿La policía no está reprimiendo hasta ustedes? Es más, nos dejaron ahí y estamos en la buena de Dios. Por favor, que respeten al personal de salud, porque lo único que queremos hacer nosotros es ayudar a los heridos. Por favor, que nos respeten. ¿Han sido gasificadas también ustedes? También, también, así que por favor. Únicamente somos equipo de salud y queremos ayudar a la gente. Únicamente eso. Perfecto. Ahí está. Un poco, bien. Solo, ellos, solo tiran, mirá. Nosotros estamos ahí. ¡Bravo! 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 ¡Vámonos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Ya lo recommendation, a ti, a ti. Espera ahí, al pecho, ve. A todos, a todos, nos gusta comer. Hay familia, hay familia, hay familia. Toda la policía que está acá presente, toda la policía que está acá presente tiene que irse. Esa es la posición del gremio, esta es la posición de la camiseta directiva y del compañero Martín Olivera. Así que, con el resguardo de todos los trabajadores, nosotros entendemos que la policía debe irse. Les hemos explicado que en estos días los compañeros han manifestado en el lequitismo ejercicio de su derecho de huelga.